¿Cuál es su nombre, mi doña? ¿El nombre de dónde saltó? San Martín. Ok, estos operativos son operativos realmente con inteligencia. Eso va a venir cada cierto tiempo porque ya estamos saturados. San Francisco está saturado porque la juventud está perdida. Y le tenemos que dar seguimiento a esto a ver qué podemos lograr. Pero la ciudadanía realmente es la que nos tiene que apoyar a nosotros. Porque nosotros no estamos haciendo nada indebido. Al contrario, nosotros estamos para la sociedad, para brindarle una mejor vida a la juventud que va creciendo. ¿Se tendrá otros sectores de operativo? Bueno, es posible. Todo lo que se llama algo ilícito en San Francisco de Macorí será atacado de una manera u otra. ¿Cómo es su nombre, fiscal? El magistrado Chupani. El magistrado Chupani. El magistrado Chupani. El magistrado Chupani. El magistrado Chupani.